¿Qué tal chicos? ¿Qué tal victorianos? ¿Qué tal estáis? Bueno, no se me ve mucho, ¿vale? Pero este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer por fin Y es que ya tenemos fecha, ya tenemos anuncio, ¿vale? Del anuncio de la fecha de lanzamiento de Victoria 3, ¿vale? Bueno, se me está viendo una mierda, ¿no? Bueno, me hice disculpar, ¿vale? No sé si puedo poner esto en modo día El caso, chavales, no se me está viendo una mierda, pero bueno Para que me entendáis, ha sacado Paradox esta mañana Como, bueno, esta mañana, como a mitad de tarde Un post en plan código misterioso En el que yo digo, aquí huele a algo Además lo han promocionado bastante, o sea, lo han puesto por el Discord, por Twitter, por Facebook, por Reddit Lo han puesto por todas partes Y traduciéndolo, traduciéndolo a la gente O sea, al final un tío lo ha deslifrado entero, ¿vale? Pero más o menos íbamos teniendo varias ideas Sabíamos que estaba el día 30 por algún sitio Algo del 8 también Y conocíamos también las palabras live picture y booking o algo así, ¿vale? En plan, conocíamos como ciertos datos Pero al final como que una persona lo ha dado con todo Y la conclusión es que dice que los directos sobre el Victoria 3 van a empezar el día 30 de agosto Y el mismo 30 de agosto nos van a dar a conocer la fecha de lanzamiento del juego Y la reserva, ¿vale? Entonces, he dicho, vamos a hacer un código lioco Vamos a volver al pasado, vamos a volver a 2020 Al vídeo que hizo Traxium en 2020 El vídeo que hizo Traxium en 2020 Cuando Paradox dio a conocer esta misma información que vamos a conocer el día 30 Pero de Cruiser Kings 3 Y digo, ¿por qué vamos a ver esto? Pues porque yo creo que es lo más cercano que tenemos A la información que vamos a conocer pronto sobre Cruiser Kings 3 Para yo creo, hacernos una idea sobre Victoria 3, perdón Para yo creo, hacernos un poco una idea De qué podría, de en qué podría consistir esta reserva, ¿vale? En primer lugar, lo que más os va a llamar la atención La fecha de lanzamiento, ¿vale? ¿Cuándo creo que va a salir Victoria 3? Obviamente sabemos que sale este año Sabemos que 100% sale este año, en 2022 De hecho, hay una cosa que os comentaré más tarde A lo largo del tiempo Que no puedo comentar todavía Pero que me ha hecho mucha ilusión Y que tengo muchas, muchas ganas De que lo sepáis Voy a poner aquí esta luz, por ejemplo, por lo menos Hay algo que tengo muchas ganas de que lo sepáis Pero no puedo comentar todavía, ¿vale? Pero bueno Esta información Paradox la dio a conocer el 14 de mayo 14 de mayo de 2020 Y Cruiser Kings 3 salió el 1 de septiembre de 2020 ¿Vale? Eso, pues, sin hacer de más Sin volvernos muy locos con los cálculos De mayo a septiembre pasaron 4 meses ¿Vale? Siendo que en agosto Vamos a conocer esta información Si le sumamos 4 meses El juego saldría en diciembre Personalmente me parece que es muy tarde en diciembre Hostia Personalmente me parece que es muy tarde en diciembre Pero Pero bueno, podría tener sentido, ¿no? En mi opinión yo creo que no van a tardar tanto Yo creo que lo darán para 2 meses 2, 3 meses Octubre Noviembre Tiene mucho sentido De hecho, circulaba mucho la fecha del 11 de octubre Que bueno, no hay nada confirmado en ese aspecto Pero es una fecha que podría tener sentido ¿Vale? Para los que tengáis cierta curiosidad, ¿no? Vamos a ver que decía Don Traxium De aquellas... Hace 2 años de este vídeo Vamos a ver que dice A ver como fue un poco esto Para que nos hagamos idea Pero más o menos me acuerdo, ¿no? En directo Jugando al Joy Y se ha filtrado ahora Yo no sé que cojo ¿Cómo que se ha filtrado? No está pasando tanto Con tanta filtración Del Crusader Kings 3 Pues se ha filtrado Vaya pinta has llevado ahí O sea, parezco mayor ahí Con la barba y el pelo largo Que aquí, tío Esta edición real La roya de la edición del Crusader Kings 3 Que entiendo Pues que va a ser una expansión Un poquito más... O sea, una compra un poquito más cara Que el Crusader Kings 3 No está confirmando No está confirmado Pero se huele a que el Crusader Kings 3 De lanzamiento valdrá 40 pavos, ¿no? Como todos los juegos de Paradox Es coña este vídeo, ¿no? Este vídeo aún no conocíamos la info, ¿no? Esto no es la página de Steam Vale, espera Sí que lo cuento Espera, porque aquí esto se filtró, tío Pero... Pero luego estaba todo en Steam A ver si lo... Si lo comento ya luego en Steam Así que había mucho ahí Y van a ser dos expansiones Y fueron tan pochas las dos Aquí comentándolo el juego y tal A ver qué es esto Bueno, a ver Básicamente, ¿vale? Por no enrollarnos ya mucho ¿Cómo fue lo del Crusader Kings 3? Lo del Crusader Kings 3 fue Que aumentaron el precio base del juego ¿Vale? Los juegos de Paradox Siempre habían costado 40 euros En este caso Pasaron a costar... Pasó a costar 50 euros de lanzamiento Y luego pusieron a la venta Una edición llamada Royal Edition Adicional Bueno, vamos por partes Si tú reservabas el juego Te daban un DLC cosmético ¿Vale? Que está aquí el Fashion of the Advanced Card Que creo que a día de hoy Se puede comprar ¿Vale? Aparte No sé si vale 5 euros o algo así En plan Es un dinero que Entre comillas Te ahorras si lo compras con el... Si reservas el juego ¿Vale? Mi opinión es que en general No reservéis los juegos Y más Siendo Cuando sean los casos De que salen en el Game Pass Como es el caso del Victoria 3 Yo que sé Prueba lo primero en el Game Pass Y si te muevas el juego Ya te lo compras más adelante ¿Sabes? Es un poco mi opinión Pero bueno Eso Y luego aparte Salió este pase Que era la Royal Edition Que yo imagino que harán algo así Con el Victoria 3 Porque con el Cruiser Kings 3 Esto ha tenido mucho éxito ¿Vale? Estoy hablando de un nivel de éxito Rollo de que El Cruiser Kings 3 Con la expansión Del Royal Court A los dos meses O el mes de salida Había vendido un millón de unidades La expansión Que valía 30 euros Y el juego base Dos millones ¿Vale? Entonces Claramente O sea Yo me vuelo 100% Que van a hacer lo mismo Para el Victoria 3 Porque es que ha tenido mucho éxito Esto para el Cruiser Kings 3 ¿Vale? Puede que lo hagan distinto O sea Obviamente el día 30 Nos entraremos de todo Pero En este vídeo Estamos aquí para especular ¿Vale? Para que me entendáis Aquí estamos especulando Y lanzando Dardos al aire ¿No? Entonces eso Yo espero Que haya un DLC De reserva O sea Esto es Está garantizadísimo ¿Vale? Que vayan a meter un DLC De reserva ¿Por qué? Porque es que esto No solo lo hicieron con el Cruiser Kings 3 Esto lo han hecho siempre En plan Me acuerdo del Europa En el Salis 4 Que había un DLC Que era Como Una cosa De los De los musulmanes Si me acuerdo Los turcos Que era como La estrella del creciente O algo así Luego del Cruiser Kings 2 Hubo algo también Que ahora mismo Ya no me acuerdo En plan Ha llovido bastante Del Joy 4 No sé si algún DLC Así de música O alguno de unidades Del De la estrella Estaba la nueva edición En plan Que siempre ha habido Cosillas de este aspecto Para animarte A que pre-compres el juego ¿No? Esto es algo muy típico De las compañías De hoy en día ¿No? Y luego Respecto a la expansión Un pass ¿Vale? Con Cruiser Kings 3 Se anunció Un pase de expansión Que si no recuerdo mal Independientemente Costaba 25 euros Corregidme si me equivoco En los comentarios ¿Vale? Y el tema es que te salía a cuenta ¿Vale? Porque te venían Tres DLCs Dos DLCs de Flavor Que fueron el de Los Nórdicos Y el de Y el de Iberia El del Fate of Iberia Que costaban cada uno 7 euros Y luego El El Real Court Que fue un DLC Grande ¿Vale? Un DLC El primer DLC De Paradox Que costaba 30 euros Entonces tú hacías cuentas Y en total Como 47 euros Y si te comprabas El pass expansion Era como 25 En plan Que te compensaba Mucho económicamente ¿Sabes? La putada Pues que obviamente No sabes Que estás comprando ¿Sabes? En plan Por mucho O sea Aún no sabes Si te va a gustar el juego Aún no sabes En qué van a consistir Los DLCs Qué van a traer Etcétera Pero bueno Sobre el papel Pues una inversión Que haces Para que te salga mejor ¿No? Pero bueno Como digo Todo esto es especulación Puede que no hagan Nada de esto ¿Vale? Puede que no hagan Nada de esto Pero en principio Sí que debería estar bien De todos modos Estoy pensando Estoy pensando Porque Vale Estoy gilipollas De hecho Mirad Era incluso un poco más Tocho lo que estoy diciendo ¿Vale? Tú por reservar el juego El Cruiser Kings 3 Te daban el DLC cosmético De ropas del Sacro Imperio Romano ¿Vale? Y luego si comprabas El pase de expansión Te dan de primeras Ropa de la corte abasida Y luego ya los 3 DLCs Que fueron saliendo Que bueno Eh ¿Qué iba a decir? El último DLC O sea Esto salió en septiembre De 2020 Para que os hagáis idea El último DLC Del Cruiser Kings 3 Salió Si no recuerdo mal En mayo Abril de este año Creo que en mayo El del Fate of Iberia Que el Fate of Iberia Para mí ha sido El mejor DLC Que han sacado El Cruiser Kings 3 De momento ¿Vale? Y es uno de los DLCs pequeños Pero bueno O sea Es opinión personal No sé A ver Aquí siempre hay mucho debate Eh Eh Lo que quiero decir Antes de que os vayáis a Antes de que os lancéis al cuello Unos de otros En los comentarios Porque pasa siempre mucho En estos vídeos Porque son muy Eh Polarizantes Lo que quiero decir Es lo siguiente Que lo tengáis en cuenta ¿Vale? En primer lugar Aún no conocemos la información Yo hasta el día 30 Eh Estaría un poco tranquilo ¿Vale? El día 30 Cuando publiquen toda la información La fecha de nacimiento Etcétera Ya hablaremos tranquilamente Con números y datos Etcétera De todo ¿Vale? Y luego Lo que quiero dejar claro Cristalino Es que El valor del dinero No es lo mismo Para cada persona ¿Vale? Y esto mucha gente Parece que no lo tenéis en cuenta Pero quiero que lo tengáis en cuenta ¿Vale? No es lo mismo Que a ti te cuesta Dejarte 30 euros Para ti Que para la persona De al lado Que para tu primo Que para Eh Tu colega Que para El vecino de arriba Etcétera ¿Sabéis? En plan El valor del dinero Es relativo para cada persona Entonces habrá gente Que Eh Cueste lo que cueste Los DLCs O cueste lo que cueste Un juego base Pues le parecerá bien O dirá Mira Eh O me lo compro el Game Pass O para mi Eh 50 euros es más o menos dinero Etcétera Etcétera ¿Vale? Entonces Al final Cada uno Es adulto Mayor y responsable Para decidir por mí mismo Por sí mismo Si una cosa le compensa Si tú ves un juego Que te vale X dinero Y dices Esto es demasiado Pues tío No te lo compres Espérate una oferta Y ya está Pero no hace falta Que insultes A una persona Que sí que se lo vaya a comprar ¿Vale? En general Lo que quiero decir es eso Respetar las opiniones De los demás No todo el mundo Está en la misma situación económica No a todo el mundo Le afectan de la misma manera Los precios Etcétera ¿Vale? Eh Obviamente Lo que sí que tenemos que hacer Es como consumidores Eso sí Es exigir Que los productos Sean Eh De una buena calidad Que estén Que estén bien traducidos Que no tengan excesivos bugs O que no tengan bugs en el lanzamiento Este tipo de cosas Pues sí que me parece Como más razonable Ponerse a exigirlas En cuestiones De De valor de dinero Como digo De valor monetario Os pido mucho cuidado Con Cómo opináis Y lo que dices Con otras personas Porque no todo el mundo Está en la misma situación ¿Vale? Si para ti es Eh Un gran desafío Un gran escollo Comprarte estos productos Es un precio premium Esto es así ¿Vale? Si tú compras En este caso Imaginaos que el Victoria 3 De lanzamiento Con el Season Pass Que yo imagino Que lo va a tener Como digo Porque creo que el de Cruiser Kings 3 Fue muy exitoso Si con el Season Pass Cuesta unos 80 euros Y para ti es mucha pasta Pues tío Eso es un precio premium ¿Vale? Es probablemente el mayor precio Que vas a poder pagar Por el juego Eh Tío pues Tú mismo vas a juzgar Si eso te compensa ¿O no? ¿Vale? No es necesario Ir a los comentarios A echarle en cara A una persona Que se lo vaya a comprar Porque Igual hay una persona Pues yo que sé Que está cobrando 2500 euros O tiene Muchos ahorros O yo que sé Cualquier motivo ¿Vale? Lo que sea Y diga Pues 80 euros A mi no me afectan Yo sé que voy a jugar Al juego Sé que le voy a dar caña Y se lo compra Entonces Hay que respetar Las decisiones de la gente Y como digo Cada persona Es adulta Mayor y responsable Para decir por sí misma Entonces os pido un poco De madurez en este aspecto Porque es que Siempre que salen Estos casos Estos temas con cada uno De los juegos Siempre se lían Debates petardos Y es como Tío Siempre pasa lo mismo ¿Vale? Y por eso quería avisar Un poco de esto En fin Sobre todo eso Recordad que el día 30 Estéis atentos Por supuesto Subiré vídeos Y voy a intentar Hacer directo A ver que tal voy Ese día Intentar hacer directo 100% Para cubrirlo todo Y reaccionar Etcétera Y poco más que decir Cuidadaros mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Por cierto Este jueves Por supuesto Hay diario desarrollo Del Victoria 3 Así que Tenedlo en cuenta ¿Vale? Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao